¡Gracias! 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 ¡Pásenle, pásenle! Chapultepec Guerrero ¡Bájale! ¡Hasta adentro! ¡Bájale! ¡Se quedó allá atrás! ¡Acá adelante! ¡Acá explainé para ti! ¡Chau! ¡Jajajaja! ¡Ahí! ¡Gracias! ¿Qué problema? Hola, ¿ahí? Hola, ¿ahí? Hola, ¿ahí? Hola, ¿ahí? Hola, ¿ahí? Hola, ¿ahí? 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 Ah, ¿ahí? 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 No, porque luego como así, no. ¿Qué va a aparecer? ¿Por qué? ¿No vamos a abrir la foto? ¿No vamos a tomar las manos? ¿No? ¿Está ahí pegándonos? ¿Está ahí pegándonos? ¿No? ¿Escó attack bajo? ¿No vas a hacer cuando hay troop? Sí me vuelve a esperar con 연락. ¿Está ahí pegándonos? ¿Vale a pensar que no queremos? ¿BuenHemade en este segundo? ¿No vamos a dejar con EXADERTA, ¿eh? ¿Vale? ¿ modalidades supuestapa? ¿idelidad, 8, 10, 10 o 11 o 11 o 12 o 12 o 12 o 12 o 13 o 11 o 12 o 13 o 12 o 13 o 18 o 12 o 13 mo 19? ¡Gracias! 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 ¡Enfárate las boqueras, pues, para que salgas! ¡Hala, corno! ¡Me gusta el sombrero! ¡Que no digas! ¡Enfárate! ¡Ya! ¡Que te enfarres! ¡Cabrón! ¿Cómo crees? ¡Come tamal, tú! ¡Ándale! ¡Pero ve! ¡No lo come! ¡Mira, o sea, la cucharada ya me está grabando! ¡Vamos! ¡Qué bonito aquí! ¡Mira, la edad! ¡Mira, la edad! ¡Me .. e arregullo! ¡Mira, el de la película! ¡Mira, mira! ¡Mira, la edad! ¡Mira la edad! ¡Mira, la edad! Si no va a poner que no comió, que no les decimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.